Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo la parte 11 de Saint Seiya de Lost Sanctuary, el santuario perdido. Esta es una historia escrita y dibujada por un fan argentino llamado Sergio Ledesma, que cuenta la batalla de los caballeros de Atena en el futuro contra los maestros de Forja del dios Hephaesto, quien se apoderó del santuario de Atena en Grecia. Esta historia tiene como protagonista a un nuevo caballero de bronce llamado Shingo de Pegaso, un nubiano discípulo de Kiki de Aries. ¿Les gusta el tema? Entonces hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. En el capítulo anterior nos enteramos que hace 20 años Atena prohibió la ley que obligaba a las amazonas a usar máscaras. Ahora las guerreras de Atena se llaman Saint Seiya y usan máscaras solamente si esta es su voluntad. La comandante, Mía de Perseo, se encuentra ante el enemigo vulcano, Neuen de Cherufe. Recordó las palabras de Atena, desde hoy quiero que los oponentes vean sus rostros, y con sus ojos le muestren la esperanza y poder de la humanidad. Mía le grita a las Saint Seiya que avancen contra el enemigo. Rebeca, de jirafa, utiliza su técnica de espejo. El enemigo se sorprende y le pregunta qué hace ese poder. Rebeca entonces le dice, ¿Puedes derretir toda la arena del desierto? El vulcano responde, ¿Todo el desierto? Eso es imposible, incluso para un dios. Pero debo intentarlo, o no seré reconocido como un vulcano. Neuen de Cherufe intenta atacar con sus rocas abrasadoras, pero en ese momento, una de sus manos es cortada. El vulcano grita de dolor, y usando el escudo de Medusa, Mía petrifica la mano de su enemigo, al mismo tiempo que le dice, Neuen de Cherufe, así que parece que no podrás fusionar tu cuerpo ahora, si te cortamos en pedazos. La Saint Seiya rompe la mano petrificada, y Neuen explota en ira y odio. ¡Malditas Saintías! ¡No dejaré que me humillen! En ese momento, el vulcano activa su poder, la defensa del magma. Su cuerpo está cubierto por magma abrasador, y dice, Tengo la mejor defensa de todos los vulcanos. ¡Ataquen ahora, y verán sus huesos derretirse ante sus ojos! Ya lo veremos. Nial de Liebre pronuncia estas palabras mientras avanza. Ella usa su ataque de Gamma Leporis, aterrizando una patada en el pecho de su oponente, pero Nial cae al suelo en agonía. La protección de sus pies y armaduras se estaba derritiendo. Nerwen continuó, Te lo dije, mi defensa es impenetrable. Su armadura va a derretirse antes de atravesar mi magma. No importa si la armadura es bronce o plata, sus cuerpos están hechos de carne. Malvina de la Cruz del Sur está en posición de ataque. No importa si nuestros cuerpos se destruyen. Y completa la frase Mie de Perseo, nos levantaremos cuantas veces sea necesario. Nial de Liebre dice que la misión de las Saintías es vencer a quien sea que someta a las personas. Y también habla Rebeca de Jirafa, hasta que se logre la paz y libertad de la humanidad. ¡Ataquen, Saintías! Las guerreros de Atena queman su cosmos y van en dirección al enemigo vulcano. Nial de Liebre usa el ataque Explosión del Barco de Osiris, mientras Rebeca de Jirafa dispara con sus estrellas fugaces. Sus poderes golpearon a Nerwen, quien no siente nada, y dice, Así solamente romperán una capa de mi defensa. Pero Malvina dispara repentinamente al Relámpago de la Cruz del Sur, logrando golpear de lleno a su oponente. El vulcano se sorprende. ¿Pero qué? ¿Este ataque pasó por alto varias capas de mi defensa? Y finalmente, la Saintía Mía de Perseo lanza un ataque. Cruzaré tu cuerpo, aunque tenga que morir. Esas fueron sus palabras. Nerwen dice que no sea tonta, porque su puño va a derretirse de inmediato. La comandante Mía no lo escucha y prepara un poderoso puñetazo. En ese momento, activa la petrificación del escudo de Medusa y golpea con un puñetazo directamente en el pecho del villano. Nerwen, con su pecho atravesado, no podía creerlo. Eso es imposible. Convirtió su propio brazo en piedra para no sentir el dolor y penetró mi defensa de magma. ¿Qué clase de caballero sacrificaría su cuerpo de esa manera? Mía responde que él nunca la entendería, porque una mujer caballero de Atena no lucha solamente con su cuerpo, sino también con todo su corazón. En ese momento, la guerrera Atena aplica su golpe final, venciendo definitivamente al vulcano. Nos llevan al pueblo donde estaban Kuma y Shingo. Ya estaba amaneciendo. La amazona le dice a su anfitrión, Soma, que ya están listos. El joven Soma les agradece. Gracias por su paciencia y confianza. Ahora los llevaré con el caballero dorado. Los tres siguieron su camino y Shingo preguntó, parece que la gente aquí no confía mucho en nosotros, ¿no? Soma le dice que no se preocupe, porque es normal. Los únicos que llevan armaduras son aquellos que son enviados a asesinar por los dioses y hace mucho tiempo que no ven a un caballero de Atena. Pensamos que estaban todos muertos. Shingo luego responde, sí, pero no lo estamos. Soma dice que no diría eso y llegan a un lugar lleno de lápidas. Shingo se sorprende, ¿Qué? ¿Esto es un cementerio de caballeros? En esas lápidas pudimos ver algunos nombres familiares como Jabu de Unicornio, Nachi de Lobo, Van de Lionet, Geki de Oso, antiguos caballeros de bronce que habían muerto. Shingo, sorprendido, le pregunta, no me digas que estas son las lápidas de los caballeros que murieron en la Guerra Olímpica. Y Soma le responde que sí. Y esta es la tumba del caballero que buscaban, Tisio, el caballero dorado de Cáncer. Shingo no puede creerlo. ¿Pero qué? ¿Él está muerto? Soma responde que sí. El caballero dorado era uno de los guerreros que protegía a esta ciudad. Recibía a los heridos y a los cuerpos para darle sepultura. Kuma dice que cumplió con su labor de caballero hasta el final. Soma revela que hizo mucho más que todo eso. Gracias a Lord Tisio se puede concluir que no había forma de revivir la armadura. Dio toda su sangre esperando que ocurriese un milagro, pero nunca ocurrió. Sacrificó su vida para que ningún otro caballero tuviese que intentar lo mismo en vano. Shingo dice que es una pena que hayan perdido a un caballero tan noble. Soma lamenta no haberle dicho antes, pero quería que los caballeros entendiesen mejor la situación. Shingo le dice, tu armadura está ahí en la tumba, ¿no? Kuma responde que sí, que está junto al cuerpo. Es lo mejor, ya que duda que los vulcanos vengan a desenterrar armaduras muertas. Shingo está de acuerdo que será mejor que regresen. Hasta luego y gracias. Pero Soma, en ese momento, se quita los anteojos, diciendo que Tisio no quería que todo terminase así. Shingo y Kuma se sorprenden. Soma levanta su cosmos y de repente dispara las olas del infierno a los dos caballeros de Atena. Son almas sacadas de los cuerpos. Shingo y Kuma no entendían qué ocurría y de repente se despiertan. El Pegaso ve frente a él a Unada, la mariposa del mundo de los muertos. Se preguntó qué había pasado y dónde estaban. Kuma responde que no lo sabía y que nunca había visto algo así. Y de repente, Shingo se sorprende. ¿Quiénes son esas personas que deambulan frente a él? No puede ser. Mi maestro Kiki me habló de este lugar. ¿Estamos muertos? Pero de repente vemos a alguien misterioso, un caballero dorado, que le dice, no se preocupen, aún no están muertos. Kuma y Shingo se sorprenden de que hubiese un hombre frente a ellos que les daba la bienvenida. Bienvenidos a Yomotsu, la prisión de las almas. Yo soy Tirsio, el caballero muerto. Shingo y Kuma encontraron al caballero de cáncer, pero la situación ha cambiado. ¿Serán capaces de salir del Yomotsu? No se pierdan el próximo episodio de Caballeros del Zodíaco de Lost Sanctuary aquí en el canal. Y por supuesto, pueden leer los capítulos en las páginas oficiales de esta historia. Los enlaces estarán en el comentario anclado de este video. Gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos? ¡Gracias! ¡Gracias!